Esta empresa se ocupará de construir caminos, viviendas, servicios básicos, infraestructura energética. Es una empresa de construcción civil en ese sentido. Es una empresa estratégica pública nacional en el sentido de tener norma propia para la adjudicación, pero además en el sentido de garantizar que sea una empresa rentable. Tendrá fuentes de financiamiento de emergencia en este año, que van a ir esencialmente por el lado de ABC, y posteriormente será a consecuencia de las licitaciones de las que participe. Participará, como cualquier empresa, en estas licitaciones. Cubrirá también todos los espacios que deje la empresa privada, o que no cumplan la empresa privada. El soporte inicial de esta empresa en cuanto a garantías será el Tesoro General de la Nación.